La Miga Minería La Miga Minería La Miga Minería Por vía de un ferrocarril Y así toda la situación De institucionalización De la ley 7722 Fue institucionalizada Por el Poder Judicial La Suprema Corte de Justicia Entonces nosotros No queremos que Volvamos para atrás Modificando esa ley Que ya se intentó en diciembre del 2019 Por eso estamos acá Movilizados como siempre lo hemos hecho Defendiendo esto Y enfrentados con La burocracia sindical de la UFRA Que históricamente Esos señores que son de la burocracia Que no son trabajadores ya Habrán sido Pero hoy Defienden los intereses De las grandes multinacionales De la Mega Minería Del petróleo de polio De un frágil Que se está haciendo Junto a la zona de Malargo Entonces por esa razón Nosotros hoy estamos Frente a la estrategia Que quieren llevar adelante Una vez más Porque no lo han intentado otra vez Para imponer La Mega Minería Que se puede causar Como proyecto internacional Soy Sergio Nofrío También de la Asamblea Popular Por el Agua Hoy estamos acá Manifestándonos Para no dejar pasar Este encuentro Que hacen las empresas Con el gobierno Para ver cómo Cómo se quedan Con nuestros recursos naturales Y con el agua Y estrategias Para hacer Para lograr Un consenso social Que no lo tienen Nosotros venimos A manifestar Mi nombre es Carlos Russo Soy integrante De la Asamblea de la Cena Por el Agua Pura Que es integrante De la Asamblea Mendocina Por el Agua Pura Y de la Multisectorial Socioambiental En donde hay otros colectivos Con otras procedencias Estamos hoy acá presentes Porque entendemos Que hay una fuerte avanzada De la Megaminería Extractivista Que de la misma manera Que despojan A los trabajadores De sus derechos Quieren despojar A los pueblos De sus decisiones De sus bienes comunes Y de la autonomía De las comunidades Estamos muy preocupados Por la contaminación De nacientes de agua Y vemos que a nivel nacional El gobierno Ha lanzado Una mesa abierta A la comunidad Que entendemos Que es un eufemismo Para entregarnos A los multinacionales Y en Mendoza Más descaradamente El gobierno de Suárez Ha propuesto O ha Estabancado O ha propiciado Un encuentro De metalmecánica Y minería Que no es nada más Que justificar Nuevamente La entrega De nuestros recursos De nuestros bienes comunes A las multinacionales Y transnacionales Acá tenemos Grupos Sindicales No es de trabajadores Contra trabajadores Pero si vemos Una patota Que por defender Tres posibles galpones En la provincia Están enfrentándose Con otro sector Que defiende el ambiente Y que también Somos trabajadores De ninguna manera Podemos hablar de números Si hoy existiera San Jorge Sería apenas El 0,68% Del producto geográfico De la provincia O sea Nada Pero podría haber Contaminado todo El oasis norte Que irriga El río Mendoza Entonces Defendiendo las cuencas Defendiendo a los nacientes Defendiendo nuestros bienes comunes Y abogando por trabajo Que el vino Es una matriz productiva Que tenga que ver Con la provincia Y no con los intereses Transnacionales Y que estamos aquí Haciendo esta protesta Hermanado con nuestros Compañeros y hermanos De Andalgalá Con la gente de Chubut Que también han dado una lucha Y diciéndole a este gobierno Que en el 2019 Ya fue muy claro El gobierno Y el pueblo De Mendoza En las calles No queremos Megaminería contaminante No queremos Trabajar O derivar Nuestra riqueza Y nuestro esfuerzo A las internacionales Y el pueblo Se irá En las calles Dependiendo Sus bienes comunes El agua Su autonomía Y sus decisiones Soberanas Subtitulado por Jnkoil Gracias.